Como le venimos diciendo en este programa, mañana hay elecciones en Ecuador. Son elecciones clave en las que ya el presidente Correa no se presenta, pero sí sigue la posibilidad de que haya continuidad de su proyecto político. Hay elecciones, hay ocho candidatos. Le podemos mostrar quiénes son esos candidatos y ahora vamos a seguir analizando. Los candidatos son Lenín Moreno, de la Alianza País, administrador público de 54 años, que pretende acceder a su ceder a Correa. Guillermo Lazo, creo suma, financista, miembro del Opus Dei, tiene 61 años. El tercer candidato es Cintia Viteri, del Partido Social Cristiano, abogada, periodista, 51 años. Paco Moncayo, del Acuerdo por el Cambio, licenciado en Ciencias Internacionales, especialista en Historia Militar y tiene 76 años. Dalo Bucaram, Fuerza Ecuador, abogado exfutbolista y 34 años. Iván Espinel, Fuerza Compromiso Social, médico, maestría en Administración, 31 años. Patricio Zucquilanda, Sociedad Patriótica, abogado, politólogo, excanciller, 69 años. Washington Pesantes, de la Unión Ecuatoriana, abogado, fiscal general del Estado entre 2007 y 2011, tiene 60 años. Está muy bien lo de ver todos los candidatos, porque es una manera de conocer cómo está funcionando en este momento, digamos, la cuestión política en Ecuador. Sabemos que hay dos candidatos que básicamente son quienes pueden ganar y de eso vamos a hablar. Es decir, ¿qué puede llegar a pasar mañana en Ecuador, Jorge Elias? Más que todo se va a evaluar la gestión de Correa. Esta es una realidad. Es decir, va a ser una suerte de referéndum sobre los 10 años de Correa, porque hay un tema que es el económico, que es el que más se demanda en este momento. Dos años de estancamiento económico y sobre todo, bueno, en esto ha influido la caída del precio del petróleo, que evidentemente para Ecuador es muy importante. Es interesante ver cómo se conforman las fórmulas presidenciales. La de Lenín Moreno con Jorge Iglesias Pinel son los dos vices de Correa. Este es todo un dato. Continuidad pura. Continuidad sin carisma. Este es el asunto. Es decir, sin el hombre que en estos 10 años manejó la política ecuatoriana. Y por el otro lado, la duda es por qué Guillermo Lazo y Cintia Vitera no van juntos, porque provienen del mismo tronco. El tronco es Guayaquil. Allí el alcalde Jaime Nebot Saadi fue el que gestó, digamos, este partido de oposición y estaban juntos hasta que se separaron. Y hoy dispersan fuerzas. No hay sondeos desde hace dos semanas, están prohibidos por ley. Hasta donde hubo sondeos ganaba Lenín Moreno con un treinta y tanto por ciento. Ahora vamos a ver una placa con eso también. Y no le alcanzaba. Y no le alcanzaba. O sea, tiene que ir a una segunda vuelta. Segunda vuelta que sería el 2 de abril. Yo quería agregar, bueno, me parece que lo difícil de las elecciones de mañana va a ser el país post Correa, digamos. No solo el carisma, sino lo que él generó y lo que implicó un Correa que llega en 2007 al poder con promesas de ruptura con los partidos políticos, imponer un nuevo tipo de política y un nuevo de cultura ciudadana y que en algún sentido lo logra. Es un Ecuador que si hubo un derrocamiento de tres presidentes en menos de una década, Correa lleva un buen tendal de años. Él reforma la constitución, los partidos políticos entran efectivamente en crisis, pero verdaderamente Ecuador es un país estable. No es un país volcánico como puede decirse el modelo venezolano. No puede ser comparado. Tiene su identidad ese país. Entonces yo creo que lo difícil es que si bien hay continuidad, no son Correa y vamos a ver cómo se sostiene esto en un país que ya los precios del petróleo no son lo que fueron para generar este acompañamiento a Correa y no hay una personalidad como él. José, durante estos días, me imagino que ustedes también, yo estuve recibiendo un montón de columnas y de textos escritos por muchos politólogos y analistas políticos, sobre todo digamos del lado de la izquierda latinoamericana, en donde ven lo que es la elección de mañana como un nudo importante para lo que vaya a ocurrir de ahora en más en la región en términos ideológicos también. Creo que el programa pasado lo dijimos, lo empezamos a decir, la idea de que había, la vieja idea de que había dos izquierdas en América Latina, una izquierda bolivariana, que básicamente se caracteriza por haber hecho una reforma constitucional, es el caso de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela, y una izquierda más continuista, es el caso de Chile, de Uruguay, de Brasil, incluso de Argentina, donde no hubo reforma constitucional, y que en términos de continuidad la izquierda bolivariana seguía en el poder y la izquierda no bolivariana había sido desplazada del poder en Argentina, en Chile, en Brasil. Etcétera, por diferentes medios. Creo que lo de mañana va a ser muy clave en este sentido, es una elección en la cual vamos a ver si la izquierda bolivariana es capaz de mantenerse en el poder en un momento en que la región está cambiando de aire. Pero yendo, Inda, específicamente a Ecuador, Ecuador es un país partido, geográficamente partido. Cualquier persona que haya viajado por Ecuador sabe que hay un Ecuador de la sierra y un Ecuador de la costa. Todos los candidatos opositores a Correa son todos de la costa, de Guayaquil, de Guayas, de hecho el candidato opositor fue gobernador de Guayas, que es la provincia donde está Guayaquil. Guayaquil es uno de los grandes puertos del Pacífico, no sé si no es el más grande puerto del Pacífico sudamericano, digamos. O sea, es la zona rica, es la zona exportadora, es la zona, uno diría, competitiva, por eso es una palabra capitalista que por ahí no me gusta tanto. Y tenés el Ecuador tradicional, el Ecuador de la sierra, el Ecuador de Quito, donde estaba la fortaleza central del correísmo. Sí, sí, el mundo empresario en la costa. Y el mundo tradicional en la sierra. Hay otro Ecuador, hay un Ecuador amazónico, es más complejo, digamos, pero básicamente es eso. Correa había logrado en sus mejores momentos penetrar la costa, digamos. Había logrado obtener en la costa niveles de consenso importantes. Hay que ver, y eso me parece que va a ser una clave de la elección, si el candidato del correísmo, si Lenín Moreno, logra llegar a la costa o se queda en la sierra, digamos. Va a ir a un Ecuador muy partido. Le voy a preguntar a Raúl de la Torre algo que no le pregunté nunca. ¿Por qué Ecuador no salió del dólar? No logró resolver ese problema y apostó a una moneda única regional, fue la gran apuesta. Y el gran impulso que el propio Ecuador y Rafael Correa le dieron y no lo logró. Ahora, hay un matiz más dentro de lo que se dirime mañana en esta elección, compartiendo lo que planteaban los compañeros, pero también está el tema financiero en sí. Guillermo Lazo es un banquero. Sí, claro. Y Rafael Correa ha sido un... Es un economista. Un economista que ha cuestionado permanentemente el rol del sistema financiero en estos países. Y fíjate vos que junto con la elección de presidente, se hace una consulta popular mañana, de la cual se habla poco, pero se consulta al pueblo, ¿está usted de acuerdo en que para desempeñar un cargo público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Esta es la consulta, digamos, si la respuesta fuera que está de acuerdo con esta prohibición, hay una obligación de que en un año esto se legisle para que esto pase a ser una prohibición concreta para tener un cargo público. Es decir, un desafío más que plantea Correa dentro de esta elección, un planteo muy de fondo donde se juega también a asociar esto a la elección y en la cual claramente los candidatos han tomado oposición. Obviamente Lenín Moreno a favor de que se apruebe esta enmienda y Guillermo Lazo claramente dijo que no a esto, digamos. Si les parece, le pedimos a Félix que nos cuente cómo son los números que tenemos en relación a la elección de mañana. El candidato oficialista Lenín Moreno encabeza las encuestas con la intención de voto, que tiene un 32,3%, le siguen Guillermo Lazo, 21,5%, Cintia Viteri con el 14% en la intención de voto, Paco Moncayo 7,7%, Abdala Bucaram 4,1%, el 2,9% es para Iván Espinel, Patricio Sequilanda tiene el 0,6% y Washington cierra con la intención de voto el 0,5%. Ahí veíamos la fecha del 8 de febrero, ahí vemos unas del 5, hay unas encuestas del 5 de febrero también. Son todas, digamos, ahí en esta tenemos un número diferente con la candidata mujer, ¿no? Sí, que estaría superando a Guillermo Lazo, pero está el anterior. No está claro quién va a estar en el segundo lugar porque como contaban recién hay una prohibición de difundir encuestas. Las últimas encuestas que se publicaron en medios colombianos son más parecidas a esta, es decir, dicen que en segundo lugar no está Guillermo Lazo sino ella. Ah, eso sería una sorpresa. Muy interesante. Para las chicas viene a ser una sorpresa muy interesante. Gracias.